top 10 artefactos o gadgets más caros del mundo desde un ipad de oro hasta el hongo mágico bienvenido a doctops estos son los 10 artefactos más caros del mundo y todos tienen diamantes hay una empresa que se llama creo que caviar se llama que cada que sale un iphone le rediseñan como un case obviamente todo lo que le ponen es pegado pero le ponen láminas de oro le ponen piedras preciosas diamantes y así un chingo de cosas y no mames llega a costar esa chingadera 50 mil dólares o más el supernova iphone 6 pink diamond cuesta 48.5 millones de dólares y fue fabricado por la compañía de lujo estadounidense falcon la principal característica de este iphone de oro de 24 kilates es su diamante rosado incrustado en la parte trasera es este particular detalle el que en realidad encarece más el producto pero no es la única versión disponible si tu cuenta bancaria lo permite también puedes elegir entre un diamante naranja o azul que costarán 42.5 millones y 32.5 millones respectivamente número uno como airpods max apple airpods max son los auriculares de la más alta gama en tecnología que se pueden encontrar en el mercado bueno pero si todavía estás buscando algo más bueno hay caviar así titularé multitud de ocasiones por ofrecer versiones únicas y extremadamente caras de los últimos dispositivos de apple caviar confeccionó estos auriculares airpods max por un valor de 108 mil dólares la carcasa de estos audífonos está fabricada con 750 gramos de oro amarillo y 18 kilates acentuados con cuero de cocodrilo la calidad de sonido real de estos seguirá siendo la misma de los airpods max normales pero su impacto visual es mucho mayor número 8 macbook air supreme edition la macbook air generalmente es percibida como la computadora portátil económica de apple pero la compañía de lujo de inglaterra steward hooks piensa diferente y quisieron llevar este modelo a un nivel de élite su versión de la portátil está completamente fundida en platino y pesa 7.5 kilogramos hola todos los diamantes y el zafiro la particular versión de macbook air cuesta aproximadamente 500 mil dólares esta computadora portátil esa madre nadie lo compra ese chingado era nadie lo compra el artículo es una edición limitada el artículo es una edición limitada es solo sin unidades número 7 DW altavoz hay personas que prefieren los altavoces a los auriculares si ese es el caso entonces el altavoz de placer auditivo DW de hard audio es la mejor opción si tienes dinero de sobra hecho con 18 kilates de oro estos altavoces pesan 50 kilogramos sin contar con los controladores cuestan 4.7 millones de dólares y si eres capaz de comprarlos serás el único porque solo se fabrica un set existen opciones más baratas hay una versión plateada por 350 mil dólares o una variación de bronce por 63 mil dólares por supuesto esto es increíble pero probablemente atraerá más las miradas cuando la gente los ve adornando tu sala de estar no mami número 6 reloj de diamantes este reloj es bastante exagerado está literalmente compuesto por 874 diamantes para ser exactos las piedras preciosas vienen en diferentes tamaños formas y colores provocando que este reloj brille como ningún otro su precio es de 25 millones de dólares en el centro de la lujosa joya se aprecia un diamante rosa en forma de corazón con 15.37 kilates también posee un diamante azul en forma de corazón de 12 kilates y un diamante blanco en forma de corazón de 11 kilates para colmo hay un mecanismo cargado de resortes que al presionar hará que los 3 diamantes se abran como una flor revelarán la esfera de reloj acentuada por gemas y 3 diamantes amarillos en forma de pera que suman 8 kilates número 5 iPad dorado que mierda si alguien se jacta de tener el último iPad muéstrales este histórico iPad 2 dorado el panel posterior y el logotipo de Apple de este dispositivo clásico están hechos con oro y 24 kilates con un peso total de 2000 gramos un iPad 2 no mames esto no fue suficiente para la tienda Stuart Hughes que decidió ir 3 pasos hacia adelante el marco frontal está hecho de Amolita que es la roca más antigua del mundo con 75 millones de años dentro de ella contiene fragmentos del hueso del muslo de un tiranosaurio rex de hace 65 millones de años además cuenta con un diamante de 16 kilates y un diamante impecable de 8 kilates su precio es de 7.8 millones de dólares número 4 Nintendo Wii está descontinuado pero Stuart Hughes ha asegurado de que siga siendo relevante para los jugadores que prefiere una vida lujosa y caprichos extravagantes no mames lo único que podría mejorarlo es hacerlo de oro macizo convengamos que este Nintendo Wii de oro y 22 kilates no es cualquier cosa los botones frontales están hechos de 78 diamantes individuales de 0.25 kilates el sistema de juego pesa 2 kilogramos y tardaron 6 meses en elaborarse solo se fabricaron 3 unidades y costaron casi 500 mil dólares es mucho más del precio original de un modelo regular que no duró tanto en el mercado número 3 televisión de diamantes te presento la televisión más cara del mundo se trata del Prestige HD Supreme Rose Edition con un costo de 2.26 millones de dólares esta belleza de 55 pulgadas tiene un marco exterior de 28 kilogramos de oro rosa sólido de 18 kilates el marco también contiene 72 diamantes redondos de un kilate junto con piedras preciosas y amatistas puedes confiar que no vas a necesitar muchas luces para iluminar el salón ya que todas esas piedras reflejarán hasta el último rayo de luz que ingresa en la sala número 2 reloj Poison Dart Frog sabías que las ranas anfibias pueden ver en varias direcciones sin girar la cabeza al parecer a la compañía suiza MBIF le encantó tanto esa característica que le aplicaron al reloj mucho de lo que incluyeron en el reloj Poison Dart Frog que cuesta 103 mil dólares le da la capacidad de mostrar la obra en múltiples ángulos sin tener que girar la muñeca también tiene elementos muy brillantes hechos de oro de 18 kilates el rotor automático fabricado en oro de 22 kilates y un cristal de zafiro semiesférico en cada cúpula si alguna vez has querido emular la visión de una rana literalmente no hay otro reloj mejor para ti número 1 hongo mágico si tienes algo tan mundano como una unidad USB y piensas que es un dispositivo totalmente alejado del brillo y el glamour te equivocas la unidad USB hongo mágico fue hecha por la compañía Shawis Geneva se encuentra en una variedad de estilos hermosos pero la variación más cara cuesta 37 mil dólares la parte superior del hongo una USB hacha completamente gemas con una mezcla de diamantes blancos dorados esmeraldas y oro blanco el tallo está hecho de oro puro para completar el aspecto y debajo de todo hay una unidad USB de 32 gigabytes 32 gigabytes que grabarías en una memoria tan cara unidad USB Gracias.